Llegó por todos, llegó la escuela, llegó la escuela, llegó por radio. Con el placer de siempre, compartimos con ustedes a través de este medio de comunicación una experiencia más de... Oigamos la respuesta, un espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Con nuestro lema... Comprender lo comprensible... Es un derecho humano. Bueno, en el programa de hoy, responderemos acerca de si en otros países de Centroamérica se aparece la ciguanaba. Sabremos qué beneficios tiene la sábila. ¿Por qué siempre le vemos la misma cara a la luna? Bienvenidos, estimados oyentes. Y les recordamos que todos los días a las 8 de la noche pueden escucharnos también en el Facebook de Oigamos la Respuesta. Comenzamos. El señor José Israel Gómez Rivera vive en El Salvador y a través del WhatsApp pregunta, ¿En otros países de Centroamérica también se aparece la ciguanaba? Oigamos la respuesta. Las leyendas existen en todo el mundo. Son una manera en que los pueblos han conservado sus tradiciones, sus costumbres y su modo de ser. Algunas de las leyendas de Centroamérica tienen un origen indígena. Otras son una mezcla entre las creencias indígenas y las creencias de los españoles que se quedaron a vivir en estas tierras. Por esta razón, México y los países de Centroamérica comparten muchas leyendas. El propósito de muchas leyendas es dejar una enseñanza de lo que son las buenas costumbres y de lo que no se debe hacer. Por eso, en todas ellas hay un personaje que asusta, que da miedo y que ha hecho algo que va en contra de las buenas costumbres, porque ese personaje representa lo que no se debe hacer. También, como las leyendas han pasado de generación en generación, han ido cambiando y adaptándose de acuerdo con la época y a las costumbres de los distintos pueblos. Sobre la leyenda de la ciguanaba, o también conocida como la Llorona, podemos decirle que tiene su origen en México cuando llegaron los españoles. En la mayoría se cuenta de una muchacha humilde que, sin estar casada, fue seducida por un hombre acomodado o con mucho dinero, y quedó embarazada. Por temor, apenas nace la criatura, la joven arroja al río, y es condenada a vivir como un alma en pena por toda la eternidad. Esa alma en pena, además de su llanto que da miedo a escucharlo, también trata de perder a los hombres que encuentra a su paso. Sea cual sea la versión, lo que hizo la muchacha iba en contra de las buenas costumbres, pues se veía con malos ojos que una mujer tuviera relaciones sexuales con un hombre sin estar casada, y menos tener un hijo de esa relación. Pero hay que recordar que en aquellas épocas el machismo era aún más grande, y por lo general, el error o el pecado siempre se le achacaba a la mujer. Es más, al hombre que dejó embarazada a la joven de la leyenda, no le pasó nada y no se vuelve a mencionar en la leyenda. Iniciamos nuestra ruta musical, el escenario Nicaragua, la bella voz de Sechaguao y Sos para mí. Sos para mí, un venadito en la huerta, Manso y en paz, entre el olor de la higuera. Combativo, inquieto, provocador, cuando a tu puerta golpea el amor. Sos para mí, un morralito de cajetas, dulce sabor, como la vida que empieza. Remolino, que arrasa, con todo lo que ve, que hasta en sus vientos me lleva con él. Entre la hiedra que te cubre, quiero enredarme yo, para llegar a tu corazón, para llegar a tu corazón, como un niño que pregunta, quiero saber quién sos. Para llegar a tu corazón, para llegar a tu corazón, sos mi guanabana, mi pijibay, una florcita primaveral, eso sos. Sos mi guanabana, mi pijibay, una florcita primaveral, eso sos, eso sos para mí. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook, como Oigamos la Respuesta. Regresamos de la música, estimados oyentes, desde Ginoteca, Nicaragua, la señora Francisca Chavarría Montenegro nos ha enviado a nuestro WhatsApp su consulta, que dice, ¿para qué es bueno el guarumo o palo de guarumo? Escuchemos la respuesta. En los países de Centroamérica, existen unas cuatro especies distintas de guarumo, pero son tan parecidas que la gente las considera como una sola clase de planta. El guarumo se usa como remedio casero, pero hay que decir que muchas de sus propiedades no han sido estudiadas a fondo y se necesitan más estudios para comprobarlas. Entre las propiedades del guarumo que han sido estudiadas están para reducir la cantidad de azúcar en la sangre y para bajar la fiebre o calentura. El guarumo también se usa para bajar la retención de líquidos. Estudios realizados en ratas indican que el guarumo actúa como un diurético leve y a veces moderado, es decir, que ayuda a orinar. Además, se recomienda para aliviar las picaduras de insectos y para eliminar los mezquinos y verrugas. A continuación, le contamos cómo usar el guarumo para esas dolencias. Para la diabetes y como diurético, se hierve una hoja seca de guarumo, solo una, en un litro de agua por 10 minutos. Se aparta del fuego y se deja enfriar. Luego se cuela y se toma un vaso por las mañanas durante cinco días. Para combatir el dolor y bajar la fiebre o calentura, la persona puede darse un baño con el cocimiento de las hojas del guarumo. En este caso, se debe poner una hoja seca por cada litro de agua. Para bajar la fiebre, lo más conveniente es poner la infusión en la frente, en los pies y en el estómago, sobre un paño o toalla pequeña. Eso debe hacerse cuando la infusión ya está completamente fría. Eso sí, si la fiebre es muy alta, lo recomendable es llevar a la persona al centro de salud más cercano y lo más pronto posible. Para contrarrestar las picaduras de insectos, se mezcla una hoja seca molida con una pequeña cantidad de aceite mineral o vegetal y se pone sobre las picaduras. Para eliminar verrugas y mezquinos, se usa la savia o lechilla del tronco del árbol, poniendo una pequeña cantidad sobre cada una de las verrugas o de los mezquinos. Como esa lechilla quema, se debe proteger la piel sana alrededor de cada mezquino o verruga con una capa de crema de manos o de mantequilla, margarina o aceite. Algo muy importante es que si la persona está tomando medicamentos para bajar la presión, para el corazón o para controlar la diabetes, no se debe tomar guarumo, ya que puede entorpecer la acción de los medicamentos. Además, las mujeres que están embarazadas o que estén dando de mamar y los niños menores de 12 años no deben tomar guarumo. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Desde Nicaragua nos llega al WhatsApp del ICQ esta pregunta de Doña Karel Meneses. ¿Me podrían decir los beneficios de la sábila? Oigamos la respuesta. La sábila o aloe es una planta que tiene varias propiedades beneficiosas y solo en algunos casos no es recomendable. Por ejemplo, la gelatina de las hojas de sábila se usa para aliviar quemaduras como las que son producidas por el sol. También ayuda a que cicatricen las heridas y las úlceras o llagas en la piel. Además, dicen que esa gelatina es muy buena para evitar la caída del cabello. Para esto, se aplica esa gelatina en el cuero cabelludo cuando se acaba de lavar el pelo. Luego, se frota con las yemas de los dedos y se deja puesta. A la vez, sirve como fijador. El jugo de sábila afloja las flemas cuando se padece de tos, alivia la colitis y también alivia los molestos ardores de estómago que produce la gastritis. También se usa para combatir el estreñimiento y para mejorar el apetito. Para combatir estos y otros padecimientos, hay que usar pequeñas cantidades, siempre mezclada con agua, una o dos veces al día hasta que se sienta la mejoría. Ahora bien, siempre que se va a tomar sábila, hay que quitarle muy bien la cáscara y solo consumir la gelatina. No se han visto complicaciones si se toma la sábila por un tiempo corto y en poca cantidad. Sin embargo, si se toma por un tiempo largo y en altas dosis, podría producir problemas en los riñones. Además, no se recomienda si se toman medicamentos cuando se padece del corazón. Tampoco es conveniente consumir sábila si se están tomando laxantes, medicamentos para el control de la diabetes, diuréticos, medicamentos para arrolar la sangre, entre otros. De ahí que lo más recomendable es consultar con el médico si se puede tomar y en qué cantidad. Tampoco se recomienda en mujeres embarazadas ni en niños pequeños porque les puede provocar diarrea. Hay una sábila o aloe de hojas gruesas, de color verde, sin pintas y con flores amarillas. La otra sábila tiene las hojas más delgadas, con pintas blancas y las flores son rosadas. Las dos son medicinales. Pero los especialistas en plantas medicinales dicen que es mejor la de las hojas más gruesas o carnosas y esto es fácil de diferenciar. En nuestra sección musical vamos a escuchar una linda canción de el trío Excelencia Huasteca de México, El Sombrerito. El Sombrero me pongo cuando el sombrero me pongo y le hago su quebradita y le hago su quebradita cuando el sombrero me pongo le dije a mi morenita vámonos hombro con hombro vámonos hombro con hombro tocando esta guitarrita. Estos son el sombrero el que les estoy cantando el que les estoy cantando este son del sombrerito este son del sombrerito del que les estoy cantando el que les estoy cantando este son del sombrerito ahora yo los felicito a los que andan zapateando yo le canto a Santiago y en la colonia del mango y yo la tengo ahí la tienes para ver si eres entendida para ver si eres entendida hermosa flor de pimienta tú serás mi consentida aunque la tierra lo sienta también puede contactarnos a través de un mensaje de whatsapp al teléfono código de área 506 número 84 85 54 53 y bien estimados oyentes luego de la música continuamos con ustedes y aquí está la consulta del señor José Ángel Morales Mora desde la provincia de Heredia en Costa Rica nos pregunta cuántos años puede durar una persona cuidándose bien en salud y sin vicios en la vida escuchemos la respuesta vamos a decirle que nadie puede decir a ciencia cierta cuántos años puede vivir una persona pues esto depende de muchas cosas eso sí tal y como usted dice es bueno cuidarse y no tener vicios hoy día gracias al avance de la tecnología y a los avances médicos la esperanza de vida o sea la cantidad de años que puede llegar a vivir una persona es mucho mayor que hace mucho tiempo pero a pesar de estos avances gran parte del cuidar la salud es tarea de cada persona el cuidarse incluye el comer alimentos nutritivos hacer ejercicio dormir bien y ojalá tener una buena actitud frente a la vida y frente a aquellas situaciones que nos pueden poner a prueba si es posible también es importante hacerse chequeos médicos cada cierto tiempo todo esto es lo que se recomienda para procurar en lo posible no padecer de enfermedades y si aparecen recuperarse con rapidez esto sin duda ayuda a que una persona se conserve con salud y puede llegar a vivir más tiempo así mismo es importante saber que el envejecimiento es un proceso físico y mental natural en la vida de cualquier ser humano no todas las personas envejecen de la misma manera y a la misma velocidad en esto tiene mucho que ver la herencia o sea las características y cualidades que los padres serían a sus hijos hay personas que de natural se conservan mejor que otras y se ven más jóvenes como le decimos es importante cuidarse eso le toca a cada persona por lo demás nadie sabe lo que nos depara el futuro ni nadie sabe cuántos años le tocará vivir pero mientras estemos vivos hay que tratar de ser mejores seres humanos de compartir lo que tenemos y de dar lo mejor de nosotros mismos y agradecer a la vida cada día que tenemos si la luna tiene movimiento ¿por qué seguimos viendo la misma cara durante todo el día o la noche? esta pregunta nos la hizo el señor Hugo David ya que Agustín desde Jalapa Guatemala a través del Facebook del ICQ y de Oigamos la respuesta entonces Oigamos la respuesta aunque a la luna siempre le vemos la misma cara tiene dos clases de movimiento da vueltas sobre ella misma como si fuera un trompo y también da vueltas alrededor de la tierra esos dos movimientos son los que precisamente hacen que desde la tierra solo le podamos ver una cara a la luna mientras la otra se nos mantiene oculta le proponemos que hagamos un experimento que puede ayudarnos a entender mejor por qué ocurre esto para este experimento necesitamos una pequeña mesa que vamos a colocar en un lugar donde podamos darle una vuelta completa a su alrededor vamos a empezar colóquese frente a la mesa en el lado donde su cabeza apunte al norte ese será su punto de partida ahora empiece a caminar alrededor de la mesa como caminando de lado pero sin dejar de ver el centro de la mesa cuando ya le haya dado vuelta a la mitad de la mesa notará que ahora su cabeza apunta hacia el sur o sea que ya dio media vuelta sobre usted mismo y que además dio media vuelta alrededor de la mesa cuando termine de darle la vuelta completa a la mesa llegará de nuevo al punto de partida y habrá dado una vuelta a la mesa y otra vuelta sobre usted mismo y haciendo las dos cosas ha tardado el mismo tiempo pues bien justamente eso que hizo usted es lo que pasa con la luna la luna va dando vuelta sobre ella misma al mismo tiempo que va dando una vuelta completa alrededor de la tierra y tarda el mismo tiempo haciendo las dos cosas da una vuelta completa alrededor de la tierra cada 27 días y también tarda 27 días en dar una vuelta sobre ella misma o sea lo mismo tarda en dar una vuelta alrededor de la tierra que sobre ella misma en el experimento que hicimos usted hizo las veces de la luna y el centro de la mesa hizo las veces de la tierra y si alguien hubiera estado ahí viéndolo desde el centro de la mesa cuando usted se movía viendo fijamente hacia ese centro solo le habría visto la cara y no le hubiera visto la nuca pues bien eso mismo nos pasa con la luna como va dando vueltas alrededor de la tierra al mismo tiempo que sobre ella misma los que estamos en la tierra solo le podemos ver una cara y ahora les invitamos a acompañarnos vamos a hacer una ruta musical vamos a caminar desde Honduras la agrupación Café Huancasco caminar caminar con el sueño para reinventar caminos caminar a mediodía caminar a medianoche dejar que la calle deambule hasta el fin dejar dejar la tonita y magullada caminar despacito con los pies maniatados con el canto de los gallos en la frente decir palabras al caminar con voz fluida plena y danzante y sentir el agua que escurre por los dedos ver que por nuestro pecho pasan hojas secas piedras agujereadas campanarios vacíos noches solas y saber que somos nosotros quienes reflejamos las estrellas ha 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 Irnos desde la plaza hasta las casitas Que tienen una puerta y una ventana Por donde pasa el cielo y los mercaderes de pajarillos Entrar y lamer sus paredes de barro Alumbrarle las manos con la única vela Besar en la frente a esa niña que abraza nuestras piernas Y no recuerda los solsticios de las sombras ¡Ah! 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 Caminar para saber que somos nosotros Quienes reflejamos las estrellas ¡Ah! 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 Estrellas Del recordado escritor colombiano y latinoamericano Gabriel García Márquez Lo siguiente, era todavía demasiado joven para saber que la memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos Y que gracias a ese artificio, logramos sobrellevar el pasado Mañana tendremos un nuevo encuentro ustedes y nosotros Conoceremos del Rosario Turco, el origen de los nombres de los planetas Y entre otros temas, por qué el perro lame la mano del dueño Les esperamos Programa A Control 24 Y así llegamos al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana, en este su programa oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org O encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta O llámenos por teléfono Código de área 506 Número 2225-5338 O 2225-5438 Recuerde que Comprender lo comprensible Es un derecho humano Que buen momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando Comprender lo comprensible O 2530-1571 FD militante FD militantes FD militantes Gracias por ver el video.